que no aparecen, pero ayer apareció el documento de uno de ellos. Hay varias pistas que han surgido en las últimas horas en la búsqueda de Franco y Luciano Álvarez, estos dos hermanos que ustedes ven en imágenes, que recordamos que el lunes de la semana pasada, el lunes 7 de junio, salieron de su casa en Colonia Bombal Maipú, se dirigieron hacia Guaymallén, la zona de los corralitos, la primavera, para cobrar una plata de un trabajo albañilería y esa fue la última novedad que se sabe de ellos. Así que, no solamente por el paso del tiempo, sino por las características de la desaparición, hay muchísima preocupación en torno al paradero de estos dos hermanos que tienen 18 y 28 años respectivamente. Sí, Seba, en esto te voy aportando un par de cositas, porque genera mucha preocupación que no hay ningún tipo de contacto posterior. Creo que son 15 minutos antes. Claro, el último contacto fue el lunes, ese lunes 7 de junio a las 21.46, cuando el menor de los hermanos, que es el único que tenía el teléfono celular encima, le escribe a su madre y le dice que estaban por cobrar la plata. Según la reconstruyó la fiscalía, ellos cobraron el dinero, cobraron estos 15 mil pesos, pero mira este dato que surgió ayer. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos justamente que se había hecho un rastreo con perros adiestrados para detectar restos humanos? No sé decir para detectar el olor que desprenden los cadáveres. Bueno, nos decían que justamente ayer secuestraron dos heladeras que marcaron estos perros en el domicilio del empleador, de esta persona que les pagó o les tenía que pagar el dinero. Bueno, fijate, Seba, que en estas imágenes aparece el momento en el que se llevan las heladeras. A mí me llamaba la atención, me suena raro. Bueno, fue marcado por los perros. De todas formas, preguntamos ayer y nos dicen, todavía no hay ningún tipo de sospechas en esta persona que les pagó el dinero. De hecho, ha declarado como testigo en la causa, ha contribuido en la investigación, pero bueno, se llevaron las heladeras para peritar, a ver si pueden encontrar algún fluido, algún rastro o algo por el estilo. Pero más importante todavía fue lo que se encontró ayer. Una persona, llama al 911, esto fue minutos antes del mediodía, y dice que su hijo estaba jugando allí en la zona de la primavera, cerca de un lugar donde hay troncos, donde hay leñas, y encontró un DNI y un teléfono celular, ambos que pertenecen a Luciano Álvarez, al menor de los hermanos. Así que, obviamente, esto oscurece un poco más la investigación, pero van a peritar el celular, que es clave, porque pueden estar allí las últimas horas con vida, si es que fueron asesinados, del lunes, ese 7 de junio. ¿Los últimos movimientos también se pueden determinar? Se pueden ver los últimos movimientos y sobre todo con quién habló. Claro. Aunque en realidad la fiscalía sostiene que el mayor de los hermanos es quien tendría algún tipo de problemas con un grupo de personas, veremos si en el teléfono menor de los hermanos, además de hablar con su madre, que esto ya se sabe, porque incluso está el teléfono de la madre, ver si habló con alguna otra persona, porque también está la hipótesis de que después de cobrar fueron a un kiosco, que por allí los pasó a buscar un auto particular, y esa es la nebulosa que hay hoy por hoy en la investigación. Así que veremos, entendemos que el día de hoy van a surgir datos de ese teléfono celular de Luciano Álvarez que pueden ser claves. Otro punto importante, y ayer justamente lo decíamos, si están todas las hipótesis abiertas, bueno, el hecho de un asalto estaría un poco descartado si aparece el teléfono celular. Claro, claro, ese detalle yo no lo había tenido presente. A menos que se hayan robado el dinero, pero bueno, ya es aventurar mucho. Como también me parece, Seba, que podría quedar descartado de una hipótesis de algo, de un entramado profesional, si se me permite el término, perdón lo que quiero decir, porque que te dejen el teléfono también es medio extraño. Tirado a pocos metros del último lugar. Se entiende lo que quiero decir, no quiero sonar duro con el concepto. Lógico, lógico. Claro, como si Esquivoran sido asesinado, no habría sido alguien muy especializado en el tema. A eso voy. Pero bueno, veremos qué es lo que surge hoy, sobre todo con esto, insistimos, con el teléfono celular de Luciano Álvarez, a ver qué datos, con quién habló y por dónde se movió durante la mañana de aquel 7 de junio pasado. Tenemos nota con la mamá de los hermanos Álvarez que habló anoche en el Noticiero Central, así que la vamos a escuchar. Para mí eso es muy raro, porque encontrar nada más que el documento de Kevin y el teléfono, que según dicen estaba con chip, que estaba completo, o sea, es raro. Mi intuición de mamá, ¿qué quieres que te diga? Yo a mí esto me parece muy raro, porque ellos nunca, nunca se han ido, o sea, así sin avisarme, y mucho menos, es más, nunca se han ido ni siquiera por un día o dos días. Yo hablé con este señor en la mañana, porque ellos no habían llegado, y me pregunté que ellos habían ido a cobrar, que qué había pasado, que no habían vuelto, entonces me dijo, no, cobraron y se fueron. Y vos me decís, subieron a un vehículo, yo no sé si subieron a un vehículo o lo subieron a un vehículo. Lo que yo espero que aparezcan, lamentablemente, no, no, es raro, que ellos no vuelvan, es raro. Para mí no, no, eso es lo que me dicen todos, pero es como que, viste, ya llega un punto que ya no sabes qué pensar. No quiero pensar lo peor, pero los días pasan, no tengo información, no tengo, y, o sea, más, estoy desesperada, es desesperación, porque no sabes para dónde salir corriendo. Qué situación terrible, sin duda. Viste que ahí ya destacaba ese dato que decíamos recién, el tema del auto particular, dice, no sé si se subieron o lo subieron, así que, bueno, veremos qué avances hay en definitiva con el hallazgo del teléfono y también con respecto al DNI, obviamente se va a peritar a ver si se puede encontrar algún tipo de huella dactilar que pueda ayudar a encaminar un poquito más esta investigación.